¡Suscríbete al canal! 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 de Santa Coloma fue donde yo la conocí, bailando sevillana y en la ciudad de Abril, de Santa Coloma, y era mi mujer, de Santa Coloma, tenía que ser, de Santa Coloma, y era mi mujer, de Santa Coloma, tenía que ser, de Santa Coloma. La Iglesia de San Marimón La Iglesia de San Marimón La Iglesia de San Marimón Entiendo que mi nombre te preste a confusión, que alguna gente piense que me llamo maricón, y eso se lo debo, que al pura de mi pueblo, que por aquella fecha fue quien me bautizó. Me cago en el pura 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 Me cago en el pura